El diputado Brugge. Tiene la palabra el diputado Brugge. Gracias, Presidente. Este proyecto de ley, el dictamen que estamos tratando, ha sido elaborado en conjunto, como bien se señaló aquí, entre las comisiones de comunicación informática y la comisión de presupuesto, en donde tuvimos dos audiencias, dos reuniones informativas, en donde recibimos en audiencia a diferentes empresas, cámaras, expertos, sobre la temática de lo que ha sido la denominada ley de promoción del software. Ley que está pronta a perder su vigencia a fin de año y que fue fruto de la sanción de este congreso en agosto del 2004. Sus autores, el entonces Presidente Kirchner, con su autor intelectual, el ex Ministro Roberto Lavagna, y que fue perfeccionado luego por la Presidenta Kirchner, Fernando de Kirchner, y que hoy vemos con agrado que siguiendo esa línea exitosa que tuvo la ley de software o de promoción de la industria del software, llevamos ya a una prórroga de 10 años de ese rubro, pero lo ampliamos a otro rubro. Esta historia es importante, señor Presidente, porque vamos a referenciar en números lo que ha sucedido a lo largo de estos 10 años de vigencia de la ley de promoción de la industria del software. Voy a tomar como ejemplo mi provincia, la provincia de Córdoba, que al crear el clúster Córdoba pudo ver una evolución exponencial en diferentes aspectos. Primero en empresas, en el 2001 había 15 empresas, en el 2019 tenemos 400 empresas. En lo que respecta a la proyección, si se aplica el régimen que estamos proponiendo en este proyecto, hasta el 2030 hay una proyección de que va a haber más de mil empresas que se van a incorporar por los rubros que estamos incorporando. En lo que hace Recursos Humanos, señor Presidente, en el 2001 ocupaban 500 personas, en el 2019 tenemos 13.000 puestos de trabajo nuevos gracias a la promoción de la ley anterior. En lo que hace a la proyección, para el 2030, si seguimos el criterio de ampliar a los rubros mencionados, vamos a tener más de 50.000 empleados, estamos hablando de números solo de la provincia de Córdoba. En lo que respecta a exportaciones, en el 2001 se exportaba, en lo que hace a la producción de software, solamente 1.700.000 dólares. En el 2019 llegamos a una exportación de 100 millones de dólares, y hay una proyección para el 2030 de 500 millones de dólares. Como verá, señor Presidente, ha sido un régimen de promoción exitoso, solamente tomando el caso de Córdoba, a nivel nacional podemos mencionar de que ha habido una entrada de divisas por este tipo de industria de cerca de los 6.000 millones de dólares. Y que hay una proyección en lo que respecta a puestos de trabajo de esta década, de 110.000 puestos de trabajo que se van a proyectar, si aprobamos este nuevo régimen, a cerca de 220.000 nuevos puestos de trabajo. La nueva ley, la que tenemos en análisis, que toma en cuenta la denominada economía del conocimiento. ¿Qué se entiende por economía del conocimiento cuando se vincula el talento, la capacidad, la creatividad con la tecnología aplicadas, ya sea a procesos industriales o ya sea a la prestación del servicio? Por eso este régimen de promoción lo que tiene en cuenta son los avances de la ciencia y los avances de la tecnología aplicada, como dije recién, a la producción de bienes, a la prestación de servicio o a la mejora de la producción de los productos industriales. Resaltando el concepto del autodesarrollo. Aquí lo que se quiere fomentar son los talentos, las creatividades puestas a servicio de una misma empresa o de una persona jurídica alcanzada por esta actividad. ¿Cuáles son las actividades promovidas que hemos ampliado? Aparte de todo lo que ya preveía la denominada ley de software, que se mantiene, se repite, se perfecciona, se incorpora aspectos relacionados a la ley de software, como por ejemplo todo lo respectivo a los videojuegos y a los servicios de cómputo en la nube, toda la producción y postproducción audiovisual, incluidos los formatos digitales, todo lo relacionado a la biotecnología, bioeconomía, biología molecular, los servicios de la geología y de prospección y servicios relacionados con la electrónica y las comunicaciones. Y aquí lo novedoso, señor Presidente, los servicios profesionales, todos los servicios profesionales, pero únicamente en la medida que tengan por objeto la exportación. La nanotecnología, la industria aeroespacial, satelital, la ingeniería para la industria nuclear y algo del presente, pero que se proyecta al futuro, todo lo relacionado a la fabricación, puesta a punto, mantenimiento, de todos aquellos procesos físicos y digitales que hacen a lo que se denomina la industria del 4.0, una creación hecha por los alemanes en 2010 y que ha llevado a Alemania a proyectarse a nivel mundial en esa producción. ¿Quiénes son los que están en condiciones, señor Presidente, de poder acceder a este beneficio? Todas las personas jurídicas, comprendidas en el artículo 49 de la ley de impuestos de la ganancia, constituidas en la Argentina o habilitadas para actuar dentro del territorio nacional, que desarrollen por cuenta propia, que esto es lo importante, el desarrollo intelectual, el desarrollo tecnológico, tiene que ser por cuenta propia y que, por supuesto, esté comprendida dentro de alguna de las actividades del rubro que mencionamos recién y que su facturación alcance al 70% de esa actividad, pero que además cumpla alguno de dos requisitos que establece el proyecto, acreditar la realización de mejoras continuas, es acreditar indistintas o conjuntamente la realización de erogaciones en lo que hace a qué investigación y desarrollo en un 3% por lo menos, capacitación de los empleados afectados a las actividades en un 8% o acredite la realización de exportaciones de bienes de un 13% que sería, digamos, el monto a determinar. Y como dijimos recién, cuando la actividad esté relacionada con la prestación de servicios, el 70%. Pero para entender también de que esto es un beneficio para las PYM y para las microempresas, es que se ha establecido una excepción a estos parámetros para el caso de las micro o pequeñas empresas del 45% de la facturación para los primeros 5 ejercicios fiscales de entrada en vigencia en los rubros que hemos mencionado recién. Para empresas nuevas o sin facturación, el proyecto también las quiere incluir y permite que puedan participar con una declaración jurada en donde manifiesten de que están desarrollando la actividad y acrediten que el 70% de la nómina de personal y masa salarial se encuentra afectado a dicha actividad. Por supuesto que esto tiene que cumplirse o que se va a verificar anualmente. Y la microempresa, con una antigüedad menor a 3 años, solamente con una declaración jurada. Se crea un registro para que allí las solicitudes sean analizadas y ver si se pueden incorporar. Y por supuesto, en lo que respecta a los beneficios, señor Presidente, establece aspectos que ya estaban en la anterior ley de promoción de la industria del software, pero se incorporan otros. El primero, estabilidad fiscal. O sea que, por el término de vigencia de la presente ley, que van a ser de 10 años, se va a mantener la estabilidad fiscal de aquellos impuestos que la empresa que se ha incorporado al registro nacional de beneficiarios del régimen de promoción de la economía del conocimiento, ya tenía. Esta actividad fiscal abarca todo tipo de tributos, tasas alcanzados por la empresa, incluidos también los derechos arancelarios de importación y exportación. Y por supuesto, invitamos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a los gobiernos provinciales a que se adhieran y que por lo tanto también puedan darle este beneficio. En lo que hace a las contribuciones patronales, que otro beneficio está dada para todo aquel empleado que tiene una directa afectación a los rubros relacionados en esta ley. Y por supuesto, se aplica la retracción que prevé el decreto 8.14 de fecha 20 de junio del 2001 y sus modificatorias, que ha sido existoso en la ley de software. Y aquí hacemos un agregado de un incentivo adicional que está dado por un bono de crédito fiscal transferible por única vez equivalente a 1,6 veces el monto de la contribución patronal antemensionada, que se eleva a dos veces si el empleado que se contrata tiene el título de doctor. Otro de las ventajas también que prevé la ley, otro beneficio, es el impuesto a la ganancia. En el impuesto a la ganancia estas empresas alcanzadas por este régimen especial quedan solamente comprendidas en la alícuota reducida del 15%. En la retención y percepción del IVA no van a ser sujetos de retención y si son empresas que están pagando impuestos en el exterior, esos impuestos que sean equivalentes a lo que se pagan en la República Argentina, van a poder ser utilizados a los fines de grabar de ganancia y de IVA si corresponde. El plazo de vigencia del 1 de enero del 2020 si es que lo aprobamos al 31 de diciembre del 2029 la autoridad de aplicación va a ser el Ministerio de la Producción y por supuesto en lo que hace a la verificación y control lo va a ser la autoridad de aplicación con las universidades públicas y hemos incorporado también a los colegios y consejos profesionales para que en cada jurisdicción puedan también llevar adelante la auditoría. Preveemos un plazo de adecuación de aquellas empresas que hoy están regidas por la ley de promoción de la industrial software para que te tengan que inscribir para poder cumplir cumpliendo estos requisitos acceder a los beneficios que va a ser hasta el 30 de junio del 2020 y entendemos señor presidente que a través de este régimen de promoción vamos a poder mantener nuestros talentos fruto de la universidad pública vamos a poder mantener nuestras microempresas alrededor de todo el país en las audiencias que tuvimos vinieron representantes de clúster y de empresas de todo el territorio nacional y en definitiva vamos a llevar trabajo vamos a llevar desarrollo a las economías regionales gracias señor presidente muchas gracias señor diputado Brugge